Son 30 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te ha ganado el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trabajo